Bueno, bienvenido. Yo nos conozco es un placer. Una fuerte reseña de nosotros. Llegamos aquí en el 2000, en el 2003, con una mano adelante y una atrás. Yo trabajé por 10 años, casi 11 años, en la industria petrolera. Me la fue muy joven de ingeniero. Fui a trabajar en la petroviaria de Venezuela. Era una persona exitosa, a los ojos de la sociedad. Mi papá estaba súper orgulloso mío y yo estaba hasta aquí de década. Cuando llegamos aquí, quería hacer lo que sea. Viene sin dinero, obviamente. La casa no la pudimos vender con muchos de los venezolanos que probablemente estamos aquí. No la pude vender. El carro me dio un color falso. Nos traía mucho dinero. Llegué aquí, busqué un paralegal. Para darle al mejor Dios. Que ahí se me avisa de inversionista por un año. No sabía que aquí había que tener social security cuando empecé a buscar trabajo. No sabía que era eso. Y empecé a hacer trabajo como dos. De lo que sea. No acostumbrado a eso trabajo. Había que sobrevivir. Y en esa sobrevivencia, empecé a hacer landscaping. Corta grana. Se escucha bonito, pero es más feo que el coño. Y me vine muy golpeado de allá. Porque de estar bien, venir a un país a hacer lo que nunca había hecho, pero estaba de impuesto. Pero mi mentalidad estaba muy, muy pequeña. Demasiado pequeña. Y lo que vine a buscar fue un trabajo para sobrevivir. Lo que quería era seguridad para la familia mía, para mis hijos. Y mi hijo se estaba embarazada cuando llegó también. Dos hijos embarazados. Y cuenta ríos, pues no conocía a nadie aquí. Llegamos aquí a Orlando y, por cosas de la vida, un trabajo que conseguí en Miami, del pez control fumigándome. Punta vida había fumigado una cucaracha, una vaina. Y ni entrenamiento ni nada. llego de folos químicos. Empecé a ver gente, cuando empezaba a cortar la gama de la gente, empezaba a ver gente en las piscinas, a las dos, tres de la tarde, y yo coño, coño, coño. Yo estoy aquí. Y esto es acostado para ir leyendo un libro, un martes, un miércoles, a las dos de la tarde, y yo tengo que trabajar para esto. Algo tiene que saber esa gente o algo tiene que hacer esa gente que yo no sé. Algo tenía que saber. Obviamente, en el transcurrir ese, entré como en 2005, 2006, a una compañía de network marketing y me indujeron a eso. A la lectura. No había leído nunca. No tenía esa educación. Académica sí, hice posgrado, hice toda la vaina y era uno. Pero no había leído. Y no tenía educación financiera. Cuando empiezo a leer esos libros, y el mierda, creo que yo todo lo he hecho al revés. Y todo estoy equivocado. Y todo lo que me ha enseñado en mi casa tiene la mejor intención, pero no va con lo que, realmente no va con la realidad. Y por eso es que, económicamente, la mayoría de la gente está jodido. Porque la mayoría de la gente no tiene educación financiera. Eso fue un aprendizaje que no tiene precio para mí. Le agradezco, voy a estar agradecido toda la vida con esa industria que mucha gente no la entiende y no la conoce bien. Y para mí, uno de los mejores negocios que hoy en día hay para que una gente se pueda desarrollar y pueda hacerse libre financieramente, que está muy rayado ese... Libre financieramente y todo y pura paz y pura vaina que la gente libre financieramente en un año, si, no le eche igual, en un año te van a hacer libre financieramente. Pero lo más importante es la parte emocional y es la parte que yo veo que carece la gente que empieza... Este y cualquier negocio, pero en este negocio en particular vas a tener que tener fortaleza. fortaleza mental. Aquí el trabajo no es con las manos, aquí el trabajo es con la cabeza, que es lo que realmente vale. El trabajo físico lo puede hacer cualquiera, pero esta parte, enfrentarte a los restos que da cualquier negocio, eso no lo hace cualquiera. Tiene que estar fuerte emocionalmente, porque la mayoría de la gente se va y dice, es que nadie quiere, nadie quiere, imagínate, nadie quiere, ¿quién? tu mamá, tu abuela, tu tía, tu primo, todos los negativos que te rodean. Esos son los que no quieren. No hay banco que me dé nada. No es que fuiste para el Faroche, ahí va a Copa América y no es que nadie diga nada, es que, coño, nada más intentaste tres veces. Yo me acostumbré en Edward Martin a decir, no, 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 se burlaba, no, 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 se burlaba el amigo mío. ¿Cuánto estás haciendo en ese negocio? Sí, güey, Dios. No, 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 no. ¡Pum! Ni con uno. ¡Pum! Yo no igualito a mí, vamos para adelante. No, 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 no. ¡Pum! Ni con otro. Ahora vamos a entrenarnos porque el secreto de esto es la educación. Esto no le va a funcionar a nadie si no hay continuidad educativa. Fuimos a un evento hace dos semanas, no sé si lo han escuchado, el Inglades con la gente de Real Estate y un evento costoso. Llegaste como 15 mil dólares por dos días ahí, los tres ahí y me llevé a mi hija menor y mi hija menor está estudiando en Hawái el negocio. No consiguió más ninguna universidad sino que se anduvo a ir allá baratito. Y, casualidad, yo empecé a leer los libros de Robert Kiyosaki como en el 2007, 2008, que eso fue lo que me pobló la cabeza. Y dije, ¿y tú dónde has estado? Tú debes ser nuevo, porque yo nunca lo había visto. No, de 1970 y pico, 1990 y pico, o sea que yo estaba, es que todavía no tenía la información, era yo. Lo que nos hemos acostumbrado ahora que vemos que les sacaba un mayor provecho en todos esos cursos. Yo voy a un curso y no voy a pagar 100, 200, mil, 2,000 dólares. Si hay una de 5 mil, si hay una de 15 mil, si hay una de 20 mil, a esas que me voy a meter. Sea lo que sea, me voy VIP para conocer a la gente y hacer negocio con la gente que realmente puedo aprender algo. Eso no tiene precio. Primer día, Robert Kiyosaki de frente, casi 20 años yo leyendo los libros, 20 no, como 15 años, leyendo los libros de él y aquí. Me eche con la para la oportunidad a la hija mía, lo primero que le dijo que dejara el colegio. ¿De qué coño estaba haciendo un Hawái en el colegio perdiendo dinero? Que se pusiera a trabajar como lo que está haciendo su papá y me metiera todo en el real estate. Yo no estoy en contra de la educación, sé que la educación no, pero por lo menos se preparen bien algo. ¿Me entiendes? Pero eso no es suficiente, es la autoeducación lo que va a ser el cambio. Y a nosotros nos enseñaron a trabajar para ganar y esa no es la fórmula, la fórmula es trabajar para aprender y poder crecer y poder desarrollar en algo. Si donde estás hoy no estás aprendiendo nada, así te paguen mucho, vuela de ahí porque eso nos sirve. Entonces, para las personas sacrificar un fin de semana, sacrificar, y venir aquí con aire acondicionado y venir a aprender algo y compartir porque probablemente este fin de semana yo aprenda más que ustedes de muchas experiencias de ustedes. La mayoría de las veces yo soy el que más aprendo de la gente con que hablo y de estos entrenamientos. Pero la mayoría de la gente hoy día está pensando en el fin de semana, la mayoría está entretenido y mientras la mayoría está entretenido las oportunidades están esperando para que estén preparados. Como en el 2008, saqué la licencia, no en el 2008, yo con los tiempos su hermano, pero saqué la licencia de Real Estate porque el vecino me había vendido una casa y todo el tiempo el vecino estaba en cruzado y el tremendo carro. Yo, en short, vuelto mierda, todo sucio todo el tiempo y decía, me vendí una casa a mi hermano hizo como 30 mil dólares. Para yo hacer 30 mil dólares a 25 dólares cada corte de grama, imagínate cuántas casas, cuántas casas tengo que cortar. Y a mi hermano, deja un chancecito para sacar esa licencia a ver si nos esperábamos y salimos aquí. O sea, que la licencia obviamente no tenía experiencia, no aprendí, obviamente en un curso de eso no se aprende nada, es para sacar para hacer el examen. El aprendizaje está después, pero si no hay educación continua, obviamente no va a pasar nada, no va a suceder nada. Cuando agarré la licencia, no tenía un círculo, yo no tenía, a los clientes nada más, a los clientes que tenía de la grama, y como no tenía un círculo, ¿cómo me iba a ir a las primeras de cambio? No tenía clientes, o sea que tenía que construir una clientela. Y eso lleva a trabajo, Proceso que la gente no entiende, la gente cree que se va a sacar la licencia y ya, pero el más jodido es el que tenía al lado, o los que tenía al lado, o los que te están al lado, así o para abajo. ¿Y cómo te ha ido? Coño, tení tres meses con la licencia que cómo te ha ido. Fúlmina, ¿no has dicho esto? Estos son los principales críticos. Obviamente no me fue bien a las primeras de cambio, yo tenía que aprender. Y como todo, cuando uno llega a una compañía, a un brokerage, ¿a quién busca? A la empresa. ¿Ah? Fúlmina, casi siempre uno busca que está más jodido. En vez de buscar a los que le van mejor. La primera vez en el broker que yo fui, había una gente que me decía, esos son los, venden más de un millón de dólares, una vaina, y todo el mundo como que, y uno se iba con el, ¿me puedes ayudar? Para ver si ya ve cómo se hacen los contratos y estos con él. En vez de ir a trabajar allá y ofrecérmela aquí, decirle, coño, si ustedes necesitan ayuda, me gustaría, si sea gratis, no me paguen. Es decir, todo el mundo va para acá. Pues ahora no es una, ahora son dos que están penando bolas. Y se junta, y este grupito se junta, que crece más rápido, porque somos como los negativos. Entonces, obviamente, no tenía, no fue el resultado un poco de tiempo. Veía a la gente, tremenda camioneta, que al día que llevara a los clientes, y que dice, ¿qué hace la mayoría? Me compré un buen carro, un carro bueno, ¿cuánto cuesta? Una buena camioneta, una buena, para los clientes, sin producir nada. Son 700, 800 mil dólares mensuales. No había hecho nada, ya estaba, me estaba vendiendo más gente de verdad. Cuando empecé a leer, interpreté las cosas a mi manera. ¿A quién le he pasado eso? Mi inglés, todavía no es muy bueno. O sea, que no hace falta inglés para esta mierda. Se le paga a alguien para que sepa inglés público. Si ese fue el caso. He aprendido un poquito. Me llamara escucho hablando inglés, jodido. Y todavía tengo demasiado acendor, pero me sabe a mí ahora porque entendí que no le voy a parabolar a nadie. A nadie. Y ese es el principal problema de la gente, que le parabolar todo lo que dice la gente. Y ya no, eso no existe. No tengo límite porque nada me importa de la gente. Si hay una gente que yo le importo, yo también voy a estar con él. Y vamos a hacer negocio y vamos a hacer cosas. Pero para la gente que la mayoría que está negativa, que los que te vienes a echar un cerro de mierda en tu casa, esa gente no es de mi círculo. Mi círculo es demasiado cerrado porque lo protejo mucho a mi familia al pie. Yo no necesito gente negativa. Necesito gente que venga a empujar y a entender que esto se trata de resolver problemas, pero con una mentalidad diferente a la mayoría. Si yo como esa, me pierdo de vista porque lo que tengo que ser un poquito, no más inteligente, porque yo no soy más inteligente que hay mucha gente. Lo que sí es que estoy un poquito más preparado que él. ¿Cómo aquí? Aquí sueltan un tigre que corra más rápido el que se salva. Lo que tengo que correr más rápido que este, por lo menos, para salvarme. Entonces, los libros te van cambiando porque un libro que me lea y él no lea nada está en su vaina, en su mismo círculo, y a yo, rengo a mí. Otro libro, me va poniendo mal. El problema es que lo estaba interpretando a mi manera. Y empecé a leer un libro de Kiyosaki, padre rico, padre pobre. ¿Y qué dice ese libro? ¿Qué dice ese libro? ¿Y la mayoría de la sociedad te enseñan a trabajar para los demás? Lo que es la sociedad no depende, obviamente, no depender de un trabajo, no depender de un ahorro, no depender de una seguridad social, sino crearlo, ¿verdad? Y trabajar en función de construir algo. Lo otro que yo interpreté de ahí es que las ganancias de capital son ganancias de capital. Yo compro y vendo. ¿Qué crea eso? Una ganancia de capital. Eso es lo que paga altas tasas de impuestos. Y yo lo interpreté así como él mismo lo estaba diciendo, pero a mi nivel no tenía lo que ahora tengo, mentores que me ayudan a interpretar cosas que yo no entiendo todavía bien y que tienen la experiencia que yo no tengo. O sea, que vuelvo aquí es conectarse con gente que sepa más de uno y tener la humildad de poder aprender de esa gente o de mucha gente que está alrededor tuyo o que puede estar alrededor tuyo que te aporte. Lo otro es que te quite el ego de encima. ¿Han escuchado gente que dice yo fui, yo era, yo tenía, yo, venga, ¿todo está? Yo quiero hablar con gente y tener alrededor mío, gente que me diga yo voy, vamos, esto es lo que voy a hacer, estos son los pensamientos, todos los sueños que yo tengo, estas son las acciones que estoy haciendo, esto es lo que voy a hacer, esto, no allá atrás, allá atrás ya pasó, ya lleno y ver medio, si lo hiciste bien o mal, ya eso pasó, ahora lo que importa es lo que viene aquí. Entonces empecé a comprar, como decían los libros, compraste una casita de renta y la tenía a mediano o largo plazo, la refinancio y vuelvo a comprar otra. Y así voy. Si eso lo hiciera cualquier persona trabajando donde sea, en un tiempo, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, hacen un buen retiro y hacen un buen patrimonio. Pero la mayoría no tiene el hábito ni la disciplina para hacerlo. Entonces empecé a hacer así. Pero había un problema, no tenía crédito, el crédito lo tenía muy malo. Me hablabas de tarjetas de crédito y obviamente las quería quemar, como la mayoría. Le decía a mi esposa, ya no vamos a agarrar nada crédito, todos vamos a pagarlo, no quiero saber nada de ese crédito. Obviamente tenía una mala experiencia. Y empecé a buscar gente que me diera el dinero para empezar a comprar esas propiedades. ya era como en el 2010, 2011. Y empecé a comprar propiedades de esas. Pero ¿qué tenía que buscar? Alguien que me diera el dinero. Yo no tenía dinero ni crédito. Y buscar el crédito de A. Entonces en esos libros y en esos entrenamientos que fui, aprendí cómo hacerlo. Y empecé a comprar un apartamentico, a comprar una casita, pero el proceso era demasiado lento. ¿Verdad? No es que era malo, porque tú lo puedes hacer como tú quieras, pero para lo que yo quería hacer, que yo dije, le decía a mi esposa, nosotros no podemos darnos el lujo aquí de estar siempre en esta situación, que los billes llegan, que esto, era un estrés todo el tiempo pagando, no sé si alguien la pasa o la pasaba, pagando el carro, pagando la renta, ni morgue, la renta, después el morgue, después esto, todo. Cuando ya se acercaba el 27, el 28 del mes, mierda, ya estaba. Yo no quería que eso volviera a pasar. Aparte, veía gente aquí mayor en Walmart, trabajando en public, en cosas de ese tipoño, yo no quiero llegar aquí. Lo que sí yo quemé fue la vaca, devuelvenme a mi país, porque hay mucha gente que viene a probar, a ver cómo le va. Y el que viene a probar, a ver cómo le va, ya está derrotado, porque ese va para atrás, porque ese va para atrás. Entonces, eso sí lo dije yo. Yo voy, yo me voy a quedar aquí. Yo voy a servir aquí y tengo que buscar cómo funciona eso. Empecé a comprar la primera, voy a buscar un viejito que no me lo va a sacar de su casa para que me diera una prueba de fondo. Y dije al viejito que él iba a invertir su dinero conmigo. O sea, que esto se trata de creatividad. si no lo tengo, busco cómo sea la forma. Lo que no voy a decir es que yo no puedo. O voy a esperar tener mi crédito bien, o voy a esperar que todas las luces estén en verde. Eso no va a suceder. Donde yo esté, voy a buscar la forma cómo hacer el negocio. O lo que vaya a ser. Buscaba a ese viejito que tenía unos estéril, le doy gracias a Dios de haberlo conocido, pero no sé de verdad si estaba en clermos, no sé si estaba muerto, ahorita, se murió, se vivió, se tuvo un llamado y no más tendido. Y el protómodo me llamó otra vez, el coño me lo dejó. Y él me prestó, me dijo, iba a invertir conmigo. Me iba a dar el dinero para comprar la primera propiedad. Compré la propiedad, le pagaba al viejito, para ese entonces estaba el 8 o el 9 por ciento y la gente se queja hoy que los intereses están a cómo. Y ya estaban al 8, al 9, al 10 y la gente agarraba un segundo préstamo. ¿Se acuerdan de esos segundos préstamos? El primero era el 8, el 9, el segundo de cuánto era? Del 10, el 12 y el 12. Y agarraba, pagaba al viejito, compraba la casa, la arreglaba y la rentaba. Lo que decía, ¿dónde? En los libros que me estaba leyendo. O sea, que leí y puse acción. ¿Cuánto me quedaba después de pagarle, pagar todo? Taxes, tal, viejitos, todo. 250 dólares. ¿Bueno o malo? Bueno. Después de todo ese trabajo, de buscar la casa, de esto y esto, 250 dólares mensuales. Estaba aprendiendo. Pero también ganas la cuenta de la propiedad, ¿no? ¿Más? También estás ganando el equity de la propiedad en el proceso. En ese momento tenía un poquito de equity, pero con el equity nosotros no no apostamos al equity. Porque como inversionista lo que yo aprendí es que uno juega el juego realmente de real estate que es el cash flow. Que las propiedades estén produciendo hoy. Eso es lo que uno está buscando. Y ese es el real estate. Lo que pasa es que muchos empezaron como yo. Otra vez, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué crees que la gente que yo le dije que iba a ser real estate, que iba a ser inversión oriental? Me decía lo que tal certificarías. Pero todo eso para los 150 dólares. Veníamos a tomar una cerveza y me iba a caer. Yo eliminé todo eso. Amigo mío, si soy amigo mío, apoyame. Si no soy amigo mío, nos vemos en diciembre. De casualidad. Familia, de diciembre. Si tu mamá es así, de diciembre. Y un ratito. Porque no me... Yo estaba, yo tenía un propósito y quería llegar a 10 mil dólares. Le decía a mi esposa con 10 mil dólares con sus animos de esta situación. Y ya, no sé cuánto me va a llevar. Pero coño, cuando veía de los 150 que le iba a decir a mi esposa, bueno, ya tenemos los primeros 250, para transferirle lo que yo tenía, la visión que yo tenía, no está tan fácil. Los 250 sí esperaba. Y ahora, la próxima. La próxima fueron tres, cuatro meses después. Otra vez a buscar el venido. Algo interesante. Tenía que haberle quedado bien para volver a llegar. Si le estaba quedando bien con los pagos, voy a buscar otra vez almerito, otro trofeo para que saliera, para el banco, para la vaina, pero bueno. Logré la segunda, 200, 250 dólares más. ¿Ya va? 500. ¿500 dólares y tanto trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Lo que nos dan viendo es que, ¿y cuánto han construido ustedes? Si ustedes dejaran de trabajar hoy, ¿cuánto dinero tendrá sin trabajar? Cero. La mayoría está en cero. La mayoría de las personas en Estados Unidos están en cero. Están cheque a cheque o están a dos, tres meses de la quiebra o casi a dos días algunos. Ya tenía 400, 500 dólares. Y así, me tiré año y medio y me hacía una que otra venta como riesgo. y seguía cortando grama los fines de semana, compraba una compañía de inflables, llevando inflables, buscando, pero estudiando, estudiando. Me volví un loco estudiando. Autoeducación, autoeducación, autoeducación. Como al segundo o casi tercer año, llegó un aviso ahí que ahora te bombean de acá a ratito, como ustedes probablemente en las redes sociales. Y hablaba de una gente que venía de California a dar un curso de flip. Pero mi cabeza no conectaba con eso porque yo lo que tenía era ganancia de capital negativo. Ganancia de capital negativo. Lo mejoré a la media o a largo plazo ese cárcel como lo venía haciendo. Pero el proceso era demasiado bueno. Y había ido, ya para ese entonces había hecho la escuela de que yo estaba aquí fui a hacer list option para hacer voy a hacer cosas en inglés. Pero imagínate en inglés qué podía yo agarrar de esos cursos. Tenía mucha hambre y muchas ganas de hacerlo pero no agarraba el 100% del curso porque todo era en inglés. Para ese entonces era difícil conseguir alguien en español que te pudiera enseñar y que estuviera haciendo. No, yo no conseguí en ese entonces. Tuve que irme a hacer en inglés. Hice esos cursos, me endeudé con esos cursos con una amiga súper negativa que esto, que esto, le dije coge la tarjeta que yo te pago y hice mi curso y ahí aprendí a hacer bolsera, aprendí a hacer una cosita que me empezaron a levantar. En esa charla de sprint dije me voy con mi esposa porque ella no me va a echar. Y en ese sprint me invitaron a California 1,500 dólares para hacerlo aquí y después 40,000 dólares allá. Fui a ese curso de 40,000 dólares allá y me enteré que había gente que necesitaba, necesitaba, tenía dinero y había otros como yo que necesitábamos que lo que queríamos era trabajar pero esta gente tenía dinero. Yo dije voy a hacerlo, voy a, voy a agarrar toda la información de esta gente y cuando llegué aquí me puse a hacer los sprintes. ¿Cuál era lo que yo no me había aprendido allá? Que probablemente me lo llevó en el curso de Kiyosaki pero no lo había agarrado que había en Harmony Letter. Yo no sabía de Harmony Letter. Entonces tuve que venir a buscar aquí y tampoco me dijeron anda a vete con, ¿cómo es tu nombre? Elinio, mi amor. Anda a vete con Christian. Me dijeron hay Harmony Letter. Cuando llego a averiguar los Harmony Letter que hago Google en Harmony Letter ¿Cuándo hay? Un video. Un video. Un video. Un video. No necesitaba realmente tanto el viejito que me ayudó. Pero había mucho Harmony Letter. Cuando empecé a hacer hacer sprint y hacer for sale ahí fue que empecé a capitalizar pero yo estaba en el mito de la capitalización porque generaba impuestos pero que me importaba si me generaba impuestos si iba a ganar más dinero. ¿Verdad? Entonces allá me explicaron algo bien sencillo cómprate cuatro flique a cuatro casas sencillo o sea eso fue cuatro casas de renta cuatro casas de flip y una de renta cuatro y una cuatro y una y así empecé y empecé a hacer bolsero y empecé a hacer cosas y empecé a hacer cosas que la gente aquí decía en la compañía de la compañía que estaba de río porque eso no se podía hacer. ¿Cómo para que no entendí que le compraba cuatro de flip? Yo compraba cuatro flip hacia cuatro flip capitalizaba un dinero y me quedaba con una propiedad. ¿Qué pasa? Que después empecé a leer y empecé a aprender cómo depreciar cómo no pagar impuestos legalmente y parte de eso nos lo enseñaron. si yo capitalizo y no tengo que pagar impuestos la hago pero yo necesitaba era capitalizar para darle velocidad al dinero de la forma como yo iba no estaba mal pero iba a ser demasiado tiempo para lo que estaba buscando por eso que aquí hay diferentes tipos de personas hay gente que tiene suficiente ingreso que capitalizar probablemente no va a ser tu negocio va a ser renta y hay gente que necesita un ingreso para capitalizar aquí estoy seguro que va a salir gente y va a salir gente que vino con una mentalidad y va a salir con otra con otra cosa diferente pero al final del juego la partida es que tú crees esos activos que te produzcan ese cálculo y que te dé tranquilidad ¿en cuánto tiempo? hoy no es el que le pone el tiempo el objetivo yo lo logré dos años y medio de verdad de verdad yo no pensaba llegar a eso tan rápido pero sí a 10 mil dólares pero estaba hambriento puse mucho trabajo ¿verdad? que fui brillante no fui brillante trabajando pero también tuve una ayuda y la ayuda fue que el mercado siempre ha traído no vi lo que está pasando ni lo que pasó siempre vi entonces me ayudó muchísimo y todo lo que aprendí refinanciaba sacaba dinero compraba más me daba las ganancias y fui muy disciplinado en no meterme en deudas malas ¿también me daba refinanciando? ¿qué me daba? no yo vendía vendía bastante vendía cuatro por decirte vendía cuatro pero a los dos años con las que me fui quedando la refinanciaba y le sacaba ese equity pero la mayoría de la gente sacaba ese equity ¿para qué? para otras cosas la idea es para invertir comprate una comprate dos comprate tres comprate cuatro entonces me fui apalancando disculpa el racional de cuatro por uno en el fin que tú es cuatro tú vas sacando por decir estaba fin te quedaron un 50 mil dólares por decir algo estoy poniendo un número de o sea que puede ser 20, 16 mil dólares ponte que esos 20 mil dólares por cuatro fees son 80 entonces tú te quedas tú decides que te vas a quedar con una que es la que vas a tener para la cuenta esa es la que vas a depreciar para apalancar esos 80 vamos a pagar el impuesto depende porque depende tienes que hacer un balance depende de lo que mete eso por ejemplo eso lo vamos a ver más en profundidad ahora porque eso me da las cosas más importantes y de las cosas para la gente ahora este año el gobierno que estaba podía depreciar el 100% el primer año de alguna bolosa de las casas a partir de este año el gobierno la bajó al 80 y el año que viene 60 y el otro 40 ojalá Dios quiere no me conviene eso me conviene que entre el otro gobierno y vuelva a tomar 100% de la ventaja que es lo que no entiende la gente y eso fue una ventaja muy grande que aprovechamos demasiado y aparte hubo temporadas que ahorita no la hay que podían refinanciar una propiedad lo que habían invertido en la propiedad sacárselo y dejar cero en esta propiedad y quedarte con una propiedad ganando retornos infinitos entonces coño ¿cuántas harías tú si no tienes que poner ni un dólar en una propiedad? todas las que sea ¿verdad? entonces bueno así para terminar el cuento a los dos años yo me iba a llegar de mil dólares mensuales y al tercer año casi tres años y medio hice el primer millón fue relativamente muy rápido pero en la cabeza mía no existía no había un millón de dólares nunca había existido un millón de dólares me enteré con la contadora porque no lo veía simplemente eso pum pum va para allá tenía nombre y apellido esto va para allá para la red esto va para la red esto va para la red la ganancia iba para la red todo iba para acá y de ganancia de capital un millón de dólares ¿sabes cómo tenés que pagar por un millón de dólares? más o menos 35% son 350 mil dólares o sea que tenías que tener un buen plan pasar a pagar esto pero ya lo tenía pensé a caer a golpe con a golpe no pero por decirlo así con el contador porque los contadores te dicen hay que ser patriota que hay que pagar impuestos pues no hablo de tu madre yo no voy a pagar si yo leí que no hay que pagar impuestos legalmente haciendo ciertas cosas quiere decir que tengo que votar al contador porque él no entiende lo que yo lo que yo por lo menos he leído y lo que otra gente hace entonces después entendí claro después entendí que hay contadores que no se especializan no son especialistas en real estate entonces tengo que buscar contadores que entiendan de eso y me puedan guiar o podamos tener hacer un plan de negocio y no era así pues tuve que votar varios contadores y llegar a este y todavía con el que tengo me encargo a tal porque hay muchas muchos incentivos fiscales que desconocen porque no es su área entonces el responsable es o la mayoría de la gente se la pasa quejando echando la culpa a la demás entonces un dato bien importante aquí es coño tu más responsabilidad de tus cosas porque es tu dinero es tu futuro tú mismo para poder porque lo que él me diga como profesional como contador yo me la voy a tragar completita porque estoy confiando que él es el que sabe el que sabe más pero no es así ni es así la mayoría de los de los contadores de este tema no saben entonces vas de pronto después que salgas de aquí vas a pelear con tu contador o te vas a dar cuenta de muchas cosas yo fui a un entrenamiento en Dallas, Texas y uno de los tipos que decía que el objetivo de él era ganarse pagar un millón de dólares en impuestos y el tipo ya tenía tiempo haciendo buen dinero ya prácticamente había hecho multimillonario un millón de dólares no eres millonario un millón de dólares no es mucho hoy en día porque ya un millón de dólares son 500 mil dólares de cuando era un millón ya un millón de dólares hacer ahorita tampoco es que le pone el número pero esa persona después que fui a la otra parte del entrenamiento explicó la ignorancia en que estaba metido porque él no sabía dentro de las depreciaciones el contador de él nunca tal y se le había ido un poco de dinero en eso entonces en ese plan que hemos estado terminamos empezamos con los flips en el 2014 hicimos mucho flip mucho flip los flips míos no eran como la televisión y la vaina esa que eran 50 mil y 100 mil dólares por flip no los flips míos eran de 10 15 mil 20 mil cuanto más más la comisión obviamente mucha gente dice pero saco la licencia bueno la licencia tiene una parte positiva y una parte negativa la parte positiva es que tengo acceso a la información inmediata inmediata no tengo que esperar el fin de semana porque si ya más ahorita empiezo este fin de semana como que te va a decir muy difícil que lo vas a conseguir o que te vayan a poner una oferta el día de hoy le tengo directo la parte mala o negativa es que tengo que hacer disclosure cada vez que voy a comprar o voy a vender algo que yo soy rierto entonces cuando le someto una oferta a José y él se entera que yo soy rierto y le doy una oferta de la casa de él no sé cuánto monto dice coño pero este ese me está porque él sabe cómo es la vaina esa es la única desventaja que tengo con si Cristian y yo estamos metiendo la misma oferta o estamos metiendo la vaina que él sabe que yo yo soy rierto y yo debería saber de este tema entonces pero si lo haces a través de una LLC no tienes que hacer disclosure siempre tengo que hacer disclosure siempre siempre de todo lo que compro de todo lo que vendo una de las cosas una de las cosas que aprendí a hacer en eso y aprendí de eso es que yo como fielto yo podía meter ofertas en el MLE como a una compañía mucha gente decía que esto no se podía hacer ¿cuánta gente llegó llegó aquí a la Florida a querer invertir aquí y todavía muchísima verdad ¿cuál es el modo operandi de un rierto cuando recibe un inversionista de afuera un inversionista que viene aquí que le dice que quiere la mayoría quiere hacer flip o quiere comprar casa para arreglar y ir para arreglar ¿cuál es el modo operandi del rierto? el gobierno primero le empieza a buscar casa y le empieza a buscar casa y consigue una de conseguir una cristiana ¿a nombre de quién la coloca? la oferta la oferta a nombre de cristiana o a la compañía de cristiana ¿cuánto se gana el rierto? 3 por ciento 2 por ciento 2 por ciento 2 por ciento eso es lo que se gana el rierto pero qué tal si yo sé los números de cristiana y yo entiendo muchos números que van a entender ustedes el día de hoy y mañana o que van a repasar yo fui a muchos cursos que oye yo lo había visto pero cada vez que lo veía ratificaba lo que yo sabía o lo que yo entendía y que entendía una cosa mejor de lo que yo sabía o sea que cualquier cosa que vas a ver aquí que ya sabes perfecto lo repasamos yo puedo meter si yo sé los números del ¿qué es lo que necesito saber de un inversionista ante todo? es la rita lo que yo necesito saber de cualquier inversionista es cuáles son las expectativas del retorno cuál es el retorno de inversión que él está buscando en lo que él haga eso es lo que yo estoy buscando si yo sé que Cristian está buscando un 12 un 13 un 14% eso me da cabida a mí para yo buscarle propiedades a él que satisfagan su requerimiento entonces si la ejemplo la propiedad la están vendiendo en el MLS en 100 que ya no hay pero ejemplo y a Cristian con los números que yo saqué de Cristian para que él genere el 15% que me dijo él todavía le da los números para comprarla en 110 puedo meter yo la oferta en el MLS a nombre de mi compañía ¿como inversionista? yo soy rielto si yo puedo jugar las dos yo puedo pero puedes jugar claro que sí ¿verdad? ¿puedo jugar los papeles o no? sí entonces yo puedo y puedo hacer dos cosas si me lo permite el 22% le puedo enviar un contrato donde yo puedo asignar el contrato al 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 y yo le puedo asignar ese contrato a Cristian por 110 y yo ganame 10 mil más de la comisión no es mejor 13 que 13 ese concepto cambia a partir de hoy ¿cuál? el de media saben que la gente le estaba sacando el cuerpo a partir de hoy con toda la ley de los foreign nationals las intrusiones que dio en la última conferencia la gente de Florida Realtor era una conferencia para mostrar el nuevo contrato que aplica a partir de hoy y una de las recomendaciones que ellos hacen es que hagan un may I assign counter ¿eh? may I assign así que lo pueda asignar algún contrato asignar exacto pero tiene la opción exacto pero a partir de hoy es una de las recomendaciones y que el otro realtor ya no se puede poner como que ah me lo van a quitar no porque es una de las recomendaciones no sé de eso ¿verdad? que no estoy hablando de eso todavía pero siempre se le gusta la cuenta ¿no? si tú me hiciste si tú me dices eso yo digo bueno ¿qué importa? hago doble cierre doble cierre exacto le hago un contrato a ella igualito le va a pagar los gastos de cierre y eso sí tengo que hacer un disclosure a Cristian que con su dinero yo voy a comprar esta propiedad ¿qué le importa a Cristian lo que yo me estoy ganando? ¿qué es lo que está buscando él? el retorno eso es lo que está buscando él el retorno de su inversión entonces ¿qué le va a importar de lo que me gano si me gano 5, 10, 15, 20? lo que le está buscando es el que el número le da de esto a esa época dice muchísimo porque no lo podía comprar yo todo yo no tenía la capacidad o recursos para buscar tanto dinero de los negocios de los negocios que había hacía varias cosas hacía mi flip me quedaba con un flip pero no lo podía comprar todo pero como entendía los números de los flip podía hablar con cualquiera entonces había gente clientes que me empezaban a llamar que también querían hacer flip y siempre estaba interesado en que ellos se ganaran o le dieran lo que estaba buscando ¿qué pasa si lo que está sucediendo ahorita? ¿qué pasa si yo empiezo a dar cosas que no le va a resultar a ellos? no me van a buscar no me van a buscar más entonces la mejor picardía es darle a la gente realmente lo que necesitaba hoy el día está demasiado fácil esto demasiado fácil porque hay demasiada gente buscando lo fácil y que es lo fácil comprar una casa a un bolseller y hacer un flip todos creen que pueden hacer un flip esa es la moda pero están comprando la mayoría está comprando mal y ahora en un mercado casi lineal que tenemos hoy en día es difícil comprando mal que te vaya bien y especialmente con los intereses que tenemos ahora que cuando vas a refinanciar probablemente estás en tabla en tabla y la mayoría de esos flippers que son flippers nuevos no calculan y no analizan la parte de la renta porque la mentalidad de ellos está en vender entonces como les he dicho mucho que ha hablado de ustedes yo les puedo ofrecer o el que les ofrezca un negocio de construcción o de flip que te dé 100 mil dólares 50 mil dólares y ve ahí la ganancia si tú haces el análisis de la renta y eso no te dan los números yo no voy a hacer yo particularmente no recomiendo hacer este negocio porque la defensa de nosotros es la real venta yo gracias a Dios hasta el día de hoy no he perdido dinero en esto y he hecho unos cuantos no he perdido porque he decidido rentarlas cuando no no tengo nada en la parte de la venta me he tenido que quedar casas que no he querido si hubo muchas casas que no estaban en mis planes quedarme con ella pero no las pude vender se me vencía el préstamo tenía que hacer algo y la salida mía siempre en la renta y no tienen un límite cuando vas a refinanciar que no te prestan para poderlo refinanciar el límite en el sentido que a lo mejor no tiene la garantía suficiente para poder cubrir o siempre busca que lo cubra la renta y eso es para el refinanciamiento que va a dar un refinanciamiento y eso el lender realmente no te califican a ti que es lo bueno del negocio y que no lo califican a uno califican el negocio el pago si el negocio no funciona te van a hacer un favor porque no te van a dar en cuenta porque el negocio no hace sentir no hace cuenta y esos flipes que estaban comprando esos flipes que estaban comprando estaban comprando con proyecciones que esto va a costar no que está costando y nosotros no sacamos los números con lo que vaya a costar nosotros sacamos los números con lo que está costando realidad tenemos una 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 no pueden pasar muchas cosas puede subir y puede bajar de aquí a que tú termines los flips en el papel deberían ser algo rápido yo cierro un flip hoy mañana le estoy cayendo con toda la con toda la cuadrilla repararlo para repararlo lo más rápido posible en 10 15 días repararé eso y colocarlo a la venta lo más rápido posible esa es la idea en dos meses tres meses un mercado no cambia tan rápido a menos que haya frustraciones tan brusas como en los años que no era normal pero un mercado como el de ahorita es prácticamente lineal en 3-4 meses no te va a subir o sea que yo no puedo comprar como está comprando mucha gente con que va a costar 10 mil más 15 mil más cuando yo las arregle cuando tú las arregles este es el valor de hoy punto eso no si el mercado me regala un poquito lo voy a tomar pero no está en mi número eso es aparte entonces hay términos que yo tengo que conocer dentro de esto para poder hablar con propiedad con muchas con los inversionistas una pregunta ¿cuánto es el tiempo cuando tú haces el análisis de renta y ya ¿cuánto tiempo crees tú que es el adecuado para ya tomar la decisión de que voy a rentar porque no voy a vender la casa hay diferentes factores por lo menos ahorita en la construcción la construcción te da un síntoma de construcción de un año pero puedes hacer extensiones pero obviamente las extensiones te van a costar dinero un punto medio punto depende del lenguaje y hay ciertos y hay ciertos números de intenciones que te van a dar hay lenders que te dan tres meses seis meses nueve meses por eso es que tengo que aprender a hablar bien con los lenders en el lenguaje de ellos y a leer bien la letra pequeña y aclarar con ellos cuánto es la duración de ese préstamo y hasta cuántas veces lo puedo extender y que me lo coloquen por escrito eso es lo que yo necesito saber y necesito ver en ese contrato ¿verdad? ¿qué pasa? que a veces hace hace medio de dos años no podías comprar yo hacía los préstamos compraba el terreno compraba el terreno y ahí mismo compraba el terreno el día del cierre cerraba terreno y préstamo porque los permisos se tardaban un mes dos meses tres meses ya y eso era por un año ya que me daba tiempo de sacar el permiso de construir y vender cuando esto cambió que se empezó a tardar estos cuatro cinco seis meses a la vaina me empezó a comer el no el dinero me empezó a tomar el tiempo el tiempo el banco entonces hubo mucho que tuve que cancelar los préstamos perder perder lo que había pagado un gasto de cierre y hacer otro préstamo con otro que me diera mejores términos que el original que otra cosa me puede pasar ese tiempo se me expide no he vendido la casa y tengo que ir a refinanciar para rentar yo ahorita tengo varias casas que se tardaron demasiado los permisos y entre más o menos en ese caso ya he perdido una extensión dos extensiones hubo problemas hubo muchos problemas con el huracán se han pasado cuatro meses repondado más todo lo que se tardaron los permisos cuando ya dijimos que ya vamos a meter pero a full vino Pima y cambió una regulación y ya teníamos permisos aprobados y todo y dice Pima ahora bueno ahora las elevaciones tienen que subirle un pie y ya tenía todo el permiso aprobado ahora tenemos nosotros doscientas trescientas casas entre todos nosotros lo que estamos haciendo ahora todos vamos para el condado a cambiar a que nos cambien las elevaciones y a cambiar los planos esto se pone se saturó el condado no tiene suficiente gente un mes dos meses tres meses esperando había confusión entre ellos que no sabían porque no estaba claro el hielo de Pima que había permisos que estaban con una elevación Pima venía con otra uno te decía que sí que se podía otro decía que no que había que los permisos que habían aprobado antes de diciembre si servían otros te no y uno con el temor yo no voy a seguir adelantando esto porque si subo la casa y después me dicen que tengo que cambiar la elevación ¿qué hago? nosotros preferimos esperar dos meses tres meses en aclarar todas las casas que tuvieran la elevación correcta para empezar a arrancar en eso este número dice te voy a pausar el préstamo eso está corriendo el tiempo entonces ahora estoy apretado con algunas propiedades que tengo que salir a rentar pero todo el proceso ha sido demasiado cuando cierran el préstamo ella tiene el permiso ahora mismo ahora mismo de la forma como lo estamos haciendo compro el terreno hago toda la permisología cuando tengo el permiso aprobado lo voy a tener ahí es el préstamo porque el préstamo no te va a dar esta gente no te va a dar dinero adelante esta gente no te va a dar dinero cuando tú construyas algo eso es un claro entonces hay términos que debo conocer o sea que se está demorando más un año o sea que la hora ya esté adelantada no solamente que tenga este reino ahorita nosotros estamos largando bajar los tiempos a un año no me refiero cuando te dan el préstamo ya tiene que tener la obra o solamente aprobado el permiso puede estar aprobado el permiso y algunos vendors están cuidando también que están cerrando el préstamo si el permiso no está aprobado que para mí es bueno para ambas partes porque cuidamos nosotros tenemos que saber términos aquí esto es un término que se utiliza en los clips pero hay mucha gente dentro de las construcciones y dentro que lo utilizan como que es el precio que va a costar la casa cuando esté lista que realmente no estoy reparando yo estoy construyendo entonces eso debería ser market value ¿verdad? entonces estos dos allá afuera es lo mismo ¿qué pasa? que los los te dan basado los préstamos te lo dan basado en esto pero ellos ahora colocan una contingencia te dicen yo te voy a dar hasta un porcentaje de esto hasta ahí te voy a llegar entonces te pones un tope y te dicen yo te voy a dar 70 75% del LTC que les digo y les digo el LTC ¿verdad? y esto es lo que te costó el terreno el costo del terreno más tu costo de construcción eso por un porcentaje te dicen yo te voy a dar el 70 75% del LTC hasta o no más del 75% del LTC del market value de la propiedad ¿se entiende ahí? entonces cuando yo vaya a hablar con ellos ellos te van a dar siempre te van a poner como condición te dicen yo te puedo dar Francisco yo te voy a dar 75% del LTC que es la suma de lo que te costó el lote más lo que me dijiste tú que te va a costar la construcción pero no más del 70% del LTC del market value o sea que te esto puede dar 250 pero si esto te da 200 te van a dar solo 200 mil dólares de 200 mil dólares claro todo va a estar ¿y ese porcentaje es el LTC varía del LTC y varía también de la cantidad de experiencia que tú tienes varía de prestamista en prestamista si tú tienes experiencia tienes 10 casas ya o tu récord bien sea de renta o que has comprado o que has comprado y vendido y él no tiene ninguna obviamente a ti te van a dar un porcentaje mejor que el de él otra pregunta por lo menos supongamos que yo compro un lote en el taxi en el condado ¿verdad? ¿sabes la diferencia de los precios entre el comprado el taxi y el market value? el prestamista en este caso me va a tomar porque como está en los récords públicos el precio de cuando yo compré el lote ellos me van a tomar en cuenta el market value o el assessment de cuando yo compré con el condado eso es una buena pregunta para cada lente hay unos que te que te toman lo que pagaste y otros que te toman el appreaser el appreaser el terreno ahorita te veo un caso de un terreno que yo compré con 80 mil dólares y ellos dicen que eso cuesta 60 y no me quieren dar más de aquí no me quieren asumir más de 60 mil dólares entonces ok te repito más la creatividad y la vaina es otra cosa por eso es la cabeza no las manos la cabeza necesito saber qué es esto el retorno de la inversión realmente es lo que la ganancia que tenga el profit que tenga dividido entre el dinero que yo invertí yo ahorita yo me movería todavía teniendo retornos de 20% eso es lo hasta ahí yo llegaría en la construcción el día que no haga 20% para la construcción entonces para la construcción hablándolo a la construcción correcto y del PRI también ¿dónde hago 20% allá afuera? el banco no te da el 1 si acaso el banco no te da nada ¿cuánto te da tu formación qué? ¿cuánto te da 1 o 2? 2 3 2.6 ok entonces ahí yo llegaría pero mis números no necesariamente son los números tuyos ¿verdad? hace año y medio de dos años estábamos haciéndole al dinero nuestro porque ahí hay mucha confusión al dinero nuestro le hacíamos 100, 120, 150% en el caso que realmente fuera el nuestro realmente no es nuestro dinero es dinero de inversionista privado porque como nosotros funcionamos yo no construyo ninguna casa de la que yo construyo para mí no la construyo con mi dinero yo aprendí aprendimos que es más fácil trabajar con el dinero de otros que es un dinero y el más rentable entonces como yo estaba como dicen los dominicanos mi moya que dicen ustedes nosotros decimos jodido quebrado pelado 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 yo no tuve límites nunca que lo veo en muchas personas que tienen cierta cantidad de dinero y creen que tienen mucho dinero entonces piensan basado en el dinero que ellos tienen no en el dinero que pudieran conseguir como yo aprendí de la otra manera porque no tenía otra porque no tenía otra yo nunca tuve limitación en decir yo voy a buscar ese dinero loco y tú